Bienvenidos a Berlin Brains. Como se describe en el libro Atlas Shrugged de Ayn Rand, la visión detrás de Berlin Brains es motivar a personas valientes de todos los ámbitos para hacer de Berlín un lugar mejor para todos. Queremos empoderar a los creadores, a aquellos que poseen espíritu emprendedor en todos los campos para que se unan a nosotros e inspiren a otros también a involucrarse. Queremos dar ejemplo para cambiar las actitudes de los burrocratas profesionales que ralentizan Berlín para que se enfoquen en hallar soluciones de sentido común a los desafíos cotidianos. Berlín puede convertirse así en la metrópolis que merece ser. En la novela de 1957 Atlas Shrugged, Ayn Rand describe una sociedad en declive donde los líderes, empresarios y creadores se declaran en huelga contra una burocracia gubernamental demasiado intrusiva y se retiran, dejando al resto de la sociedad a su suerte. Por muy ficticia que sea esta novela, podemos ver que estas tendencias ocurren ya en Berlín. Ningún partido político actual tiene personas plenamente respaldadas por el respeto y la confianza de los berlineses que pueden atraer a los ciudadanos de a pie y motivarlos a participar. Administraciones que no funcionan y obstruyen un sistema que ya se mueve lentamente y desmotiva a los ciudadanos, llevándolos a un estado semi-consciente y pasivo que no es sino un recordatorio de los tiempos en que el muro de Berlín dividió nuestra ciudad y nuestro país. Berlín tiene un gran potencial en sí mismo a través de las muchas empresas emergentes, berlineses, emprendedores y visitantes de todo el mundo, pero todos estos desafíos le impiden respirar como si estuviera bajo una cúpula o con una camisa de fuerza. Ninguno de los partidos existentes tiene el poder personal o la integridad que le permitan seguir los pasos de John F. Kennedy cuando dijo, no preguntes qué puede hacer Berlín por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por Berlín. Creemos eso y lo vamos a cambiar.